El grupo del bolivarianismo del siglo XXI, economista, está con nosotros también Francisco Ibarra, uno de los directores de la firma econométrica. ¿Qué información manejan ambos respecto de esta información que circuló el fin de semana? Aparentemente, Venezuela habría enviado a Suiza 36 toneladas de oro por un monto de 1,28 mil millones de dólares. Señor Ibarra, señor Ford, ¿qué información tienen al respecto? Por favor. Sí, bueno, mira, yo desconozco ese tipo de información, sin embargo, dándote una apreciación hipotética sobre una decisión sobre la estructura, yo recuerdo que hace dos años, efectivamente, el reordenamiento de la ley orgánica del Banco Central estipulaba ajustar el cono aurífero y efectivamente articulando con una política de desarrollo industrial el modelo aurífero y articulado como establece el artículo 29 de la ley orgánica de la administración pública en cooperación interinstitucional, con el Banco Central. Y esos elementos daban en la inversión extranjera, en materia aurífera, poder ajustar o reacomodar el tema de las reservas internacionales. Presumimos, puede ser una pignoración, una operación de ingreso para tener disponibilidad de reservas internacionales y a su vez, a la hora de cualquier contingencia, pues tener disponibilidad también en los compromisos de pago. Ahora, esto tendría relación, por ejemplo, con este titular que presenta hoy el diario El Universal, opinión que está reseñada en el diario El Universal, en su primera página, de Francisco Rodríguez, porque él dice que el país puede obtener financiamiento externo para sortear la coyuntura de los bajos precios del petróleo. El economista Francisco Rodríguez asegura que Venezuela puede utilizar unos 50 mil millones de dólares de diversos en activos. ¿Tendría esto relación, quizás, señor Ibarra, con esta información que empieza a circular sobre el oro, el envío de oro a Suiza? Mira, obviamente el oro en Suiza o en Europa, o antes de donde estaba, antes de que lo repatriáramos en el 2011, este es líquido. El oro en las bóvedas, el lugar concentrado, pues tiene sus inconvenientes para moverlo. Entonces, a lo mejor lo que tú estás haciendo es llevarlo allá, hacerlo líquido, traer esas divisas y entonces después disponer para hacer pagos de deuda, pagos de importaciones, etcétera, etcétera. Un poco comentando el titular del Universal, sí, es verdad que el país puede tener esa cantidad de activos afuera. Yo no sé si esa es la cifra redonda o no. El problema es la capacidad que tú tienes de disponer de esos activos. El activo líquido que tú tienes ahorita son las reservas internacionales, que están fundamentalmente recargadas hacia el oro. Tienes poca disponibilidad de, vamos a decirlo así, de cash. Hablar de... ¿Cuántas son las reservas líquidas en este momento? Las reservas internacionales son las líquidas. Bueno, las cifras que yo manejo son 15 mil millones de dólares aproximadamente. No, pero eso no son reservas líquidas como tal. O sea, las reservas líquidas son mucho menos que eso. Depende de cómo haya cambiado la composición de las reservas, que todavía no tenemos información clara y precisa sobre eso, pero lo que estábamos cerrando al final de año era alrededor de unos 1.500 millones de dólares, alrededor de esa cifra. Eso es lo que cuenta. O sea, inferior a los 2 mil millones de dólares las reservas líquidas. Pero obviamente eso es como el capital de trabajo de alguna estructura para poder afrontar los desequilibrios, tanto internos como externos, que son de alta volatilidad. Ahora, si tomamos en cuenta, y para ambos va la pregunta, si tomamos en cuenta, por ejemplo, que tenemos unas reservas líquidas por alrededor de 2 mil millones de dólares en el país más, y se le agrega a ello los compromisos internacionales que tiene la República, explica qué tan cerca o qué tan lejano podría estar el riesgo de default por parte de la República Bolivariana de Venezuela, señor Ibarra. Mira, o sea, el hecho de que tú tengas reservas líquidas no quiere decir que tú no puedas agarrar tus reservas en oro y hacerlas líquidas, que podría ser lo que estás haciendo con esta transacción. O sea, eso es perfectamente factible. Lo único es que requiere un tiempo entre llegar de mover tus reservas de oro a otro tipo de instrumento. Recuérdate que el oro está fundamentalmente en las bóvedas del Banco Central. Venezuela tiene unos compromisos importantes de duda. Venezuela tiene que sentarse con sus acreedores, entre ellos. Lo primero que te tienes que sentar es con tu acreedor bilateral, con China. Tienes que llegar a tener, vamos a decirlo así, sentarte y conversar cómo vas a hacer para poder pagar en esta difícil coyuntura. Y después están los unistas, que es un mercado un poco más atomizado, más difícil de manejar, con el que eventualmente también puedes tener que llegar a algún acuerdo. Pero lo lógico primero es, antes de hacer todo esto que tú decías, ajustar la economía y empezar a darle señales claras. Venezuela no tendría por qué estar atravesando por la situación en la que está. Venezuela no tendría por qué tener los mercados internacionales cerrados. El problema es que tienes una política económica que conduce al abismo y que sencillamente bajo esas condiciones nadie te va a prestar. ¿Hay riesgo, señor Ford, de default en Venezuela en este momento? Bueno, mira, fíjate que eran 60 mil millones de dólares. Francisco, pues bueno, ahí en la universal, bueno, dieron una información, faltan 10 mil millones de dólares más. Ahora, yo con respecto al tema del default, yo creo que antes de emitir juicios sobre una decisión de expectativa racional en el campo de la economía, pienso en lo que mi grupo multidisciplinario me ha hecho alerta. Y sobre todo explicándole al poder popular bolivariano originario, al pueblo en su esencia. Nosotros tenemos un desabastecimiento desde el punto de vista microeconómico programado donde los agentes económicos no están pensando en la condición social y política del país. No hay una articulación de política económica y obviamente, como dijo el colega, efectivamente al construir un proceso de política económica más coherente, articulado entre lo que es la programación fiscal, la política monetaria y otros sectores de la economía, tú puedes dar respuestas oportunas a las decisiones de los desequilibrios. Pero si seguimos con este mismo esquema, yo creo que es necesario hacer una auditoría a puertas abiertas, hacer un modelo integral, construir, es importante y para que el pueblo lo sepa, un histórico de salvaguarda patrimonio público. Creo que inclusive eso ataca independientemente del costo político, tanto empresas públicas como privadas que han manejado recursos, deben hacer un histórico de salvaguarda patrimonio público. Y si esas personas o esos agentes económicos que forman parte de la política económica están reaccionando de manera ilegal, violando principios del derecho económico internacional y todas esas condiciones, ya la política económica no puede ser bajo un esquema de fiscal y monetario, sino tiene que ser integral. Y es lo que creo que la población en este momento requiere, una congelación de precios para que los salarios se estén ajustando de manera progresiva. Lo que decía el colega, es necesario en el tiempo liberar el control de cambio, pero de manera prudente, pero con una articulación de una política económica integral, no puede ser separada de las condiciones. Pero ahora, usted plantea por ejemplo la congelación de precios en este momento, sin embargo, la mayoría de los sectores productivos... Disculpa, con una reconversión de dos a un cero. Un ejemplo sencillo para que la población lo sepa, en términos microeconómicos, en el ajuste del estudio de capital de las empresas. No puede ser que un zapato que esté por el orden de 27.000 bolívares, que sabemos que ese no es su precio real, y que está violando condiciones del derecho económico internacional, tanto empresas públicas como privadas, y la distorsión dentro de los canales de comercialización. Uno se hace esta pregunta, si hay problemas de producción, y el colega en algunos momentos estuvimos discutiendo, si efectivamente hay una desaceleración de la economía con una caída del PIB de la producción de bienes y servicios, sabemos que ahí hay incidencia también del tema petrolero, pero lo que no puede entenderse es el comercio desleal que se ha propiciado, cuando tú le quitas un cero a esos 27.000, son 2.700 bolívares, y eso se adapta mientras se hace una auditoría y se desmonta los controles. Señor, ¿esto realmente es posible hablar o sugerir de nuevo congelación de precios? No, habría que revisar. Hay que decirlo bien claramente, no es posible seguir bajo el control de precios. Las medidas de congelar los precios, de ponerle de que hay un ente que le tenga que poner precios a los zapatos, al café, a la empanada, al jugo, etc., etc., debemos superar ese esquema, debemos superar esa idea de pretender fijar el poder de compra del salario artificialmente mediante decretos. Es imposible, hemos fracasado en eso. El chavismo fracasó, la política económica chavista fracasó fundamentalmente por eso. Aquí nadie decía que no había que asistir a las clases más necesitadas. El problema es el vehículo que empleaste. Empleaste un vehículo de mover una economía de mercado a una economía de planificación pseudo-central, deprimiendo artificialmente los precios, fijando los precios, y pretendiendo así mejorarle el poder adquisitivo a la gente. Tú tenías que haber identificado cuáles son tus sectores en la sociedad más necesitados y apoyarlo mediante subsidios directos y dejar que los mercados operasen para que fijasen libremente mediante la interacción de la oferta y la demanda a los precios. Eso no ha sido lo que has hecho. Te has empeñado en mantener un control de precios que ha postrado a la economía y que la tiene postrada, y que pretender seguir superponiéndole precios artificialmente lo que va a hacer es seguir agravando la situación en la que estamos. Entonces hay que ser, y hay que decirlo muy claro, el control de precios, el control de cambio tiene que ser eliminado. Lamentablemente el tiempo se nos agotó por ambos, nos prometemos solamente 20 segundos, 10 para cada uno. ¿Las medidas que anunció el presidente Nicolás Maduro van a ayudar a solucionar la crisis, señor Ford? En su totalidad, de manera parcial, pero faltan algunos correctivos. ¿Van a ayudar estas medidas a salir de la crisis? Una clara respuesta, no. Bien, nosotros vamos a agradecer a Nelson Ford, del Grupo del Bolivarianismo del Siglo XXI, economista por haber estado con nosotros, y Francisco Ibarra, director de la firma econométrica, también por haber compartido la visión que tienen cada uno de ellos sobre la situación económica del país. 8 o 10 minutos de la mañana, al regreso, Andreina Gandica con Deportes de Primera.